El expresidente argentino Mauricio Macri tendrá que dar respuesta ante la justicia por varias causas, entre ellas una ligada al envío ilegal de armas a Bolivia durante 2019 que sirvieron para ejecutar el golpe de estado al entonces presidente Evo Morales. El expresidente neoliberal conspiró con Giannini Áñez y colaboró para que llegase al poder. El contrabando de armas fue descubierto a comienzos de este año, al igual que otras causas por las que se le investiga a Macri. Si bien hoy se encuentra procesado por espionaje ilegal, deberá dar respuesta ante la justicia también por ayudar a la dictadora Áñez. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El expresidente argentino Mauricio Macri ha sido procesado por una causa, espionaje ilegal. Y esta no es la única causa que lo aqueja. Sin embargo, decidió que era mejor manifestar que todo es producto de una persecución política. Tanto la causa por la que se le procesó en el máximo tribunal de la justicia argentina, como por las demás causas que se lo investiga, Mauricio Macri deberá dar respuesta. Su colaboración con la dictadora Giannini Áñez es un hecho. Y es que en 2019, mientras Macri cruzaba su mandato como presidente, Giannini Áñez planificaba un golpe contra Evo Morales en Bolivia. Y en este sentido, el exmandatario argentino se posicionó frente a lo que estaba pasando y actuó. En noviembre de ese año, tres días después de los revuelos en Bolivia, hay documentos que muestran que Macri envió un arsenal suficiente para colaborar con el golpe de estado y que llevó posteriormente a Áñez ocupar ilegítimamente el sillón presidencial. Una de las pruebas que salieron a la luz es la carta donde el general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, agradece al embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, por el envío de material bélico. Pero, ¿de qué arsenal estamos hablando? De 40.000 cartuchos, 18 gases lacrimógenos y 71 granadas de gas. ¡Toda una colaboración! Esto fue un contrabando de armas y llevó a la salida forzada del dirigente Evo Morales. El arsenal que llegó clandestinamente a manos del régimen de Yanine Áñez también fue cuestionado por otras organizaciones internacionales que se pronunciaron en defensa de los derechos de los ciudadanos bolivianos, apoyando a Evo Morales. Hacemos un llamado a las fuerzas políticas a condenar las conductas antidemocráticas como las realizadas por Mauricio Macri y Yanine Áñez, dijeron en un comunicado hace algunos meses el Grupo de Puebla. Varias organizaciones de derechos humanos de distintos estados de América manifestaron que el gobierno de Macri, entre 2015 y 2019, también coordinó su política con el imperialismo, con el Fondo Monetario Internacional y con las derechas latinoamericanas, destruyendo UNASUR y construyendo el golpista Grupo de Lima. Sin embargo, esto no sorprende a un país que en 2019 había superado todas las estadísticas en materia de desempleo y pobreza en la historia de la Argentina. El apoyo clandestino con armamento para represión fue una práctica política naturalizada durante esos años en las calles de las ciudades capitales. Y tampoco es sorprendente que si bien la dictadora Áñez hoy esté detenida, el dirigente neoliberal se siga pronunciando a favor de las ultraderechas en Latinoamérica. Tal es así que su visita en Chile fue expresamente para dar su apoyo al candidato José Antonio Camp. Y esto dice mucho de cómo las ultraderechas se han ido aliando en toda la región para atentar contra los gobiernos democráticos y populares, por lo que su accionar no resulta para nada azaroso. Recordemos que Áñez ordenó la intervención de la policía y las fuerzas armadas contra las manifestaciones populares en favor de Morales el 15 de noviembre de 2019. Esto fue una total masacre. Este operativo terminó con nueve fallecidos. En un segundo operativo, en otro punto del territorio boliviano, fallecieron decenas de personas, todas por impactos de balas. Y en esta completa violación a los derechos humanos, Argentina tuvo mucho que ver. Si bien actualmente la expresidenta de facto está detenida en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso golpe de Estado, quien tiene que dar explicaciones al respecto es Mauricio Macri. El procesamiento del exmandatario argentino por espionaje ilegal abre las puertas a la investigación de causas como estas, donde ya aparece como imputado. Será cuestión de días que la justicia comience a reclutar todas las pruebas. Y es que al comienzo del año, Macri llevaba acumuladas más de tres causas por manejos ilegales en la gestión política en beneficio propio. La causa por espionaje ilegal le permitió en las últimas elecciones anticiparse a un conflicto. Y es que en noviembre de 2017, el submarino Ara San Juan se hundió en aguas del océan. El exmandatario, como práctica naturalizada de su gestión, envió a espiar a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos. Por eso es que la utilización de los recursos del Estado para favorecer esa elección y el contrabando de armas para cooperar con Giannini Áñez tiene mucho en común. Las derechas en América Latina ambicionan el poder cuando le pueden sacar un rédito personal. Además, su expresión de apoyo y de trabajo conjunto con los gobiernos de ultraderecha y el diálogo inminente con José Antonio Camp en Chile sientan un posicionamiento claro a favor de los grupos de poder, del conservadurismo y de las fuerzas represivas. Ahora queda esperar y ver cómo avanza la causa. El dirigente neoliberal no tiene escapatoria y la justicia lo está investigando. Son hechos aberrantes propios de las derechas, pero también corresponde a que se juzgue porque es un suceso ilegal. De base está decir que Mauricio Macri aborrece la figura de Evo Morales, ya que le negó ayuda al mandatario cuando corría riesgo su vida. Por el contrario, fue de los primeros dirigentes en reconocer presidenta a Giannini Áñez en 2019. A pesar de que esta causa no le dio más votos a Mauricio Macri, fue un servicio que el exmandatario prestó a otros actores americanos que no quieren ver a gobernantes populares y queridos por los ciudadanos. La política de Macri y Áñez, el pacto, el contrabando de armas, el reconocimiento como presidenta, solo benefició a las alianzas y relaciones internacionales que mantenían estos dos dirigentes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.